Audio pinte de producciones, solteritos Marchando, 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 marchando Hey, 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 hey Solteritos, sí Solteritas Solteritas, solteras Solteras con la mano se rígan Solteras con la mano se rígan Cachuda con las manos arriba Cachuda con las manos arriba Cachuda con las manos arriba ¿Dónde los solteros? El único soltero que haré perro Toda su vida va tan soltero, va a morir virgen Es el buraco Care perro Care perro Yo no soy Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Yo también Yo no soy Dios, soy soltero, mi vida soy soltero Yo también Eres un porcín, así me alegro Dime el borracho, llevo al que quiero Eres un porcín, así me alegro Dime el borracho, llevo a mi plata Soy solterito y vivo feliz, soy solterito y no vivo más Soy solterito y vivo feliz, soy solterito y no vivo más Soy solterito y no vivo más Y para las solteritas Ya tengo una chica que me quiere enamorar La solterita de María Tegui Levanten las manos a las solteras Levanten las manos a las solteras Levanten las manos a las solteras Hay una soltera Hay una soltera Hay una soltera Que haga lo que quiera No, son casadas Y Miriam La una La solterita ¿Usted no casada? Y Gorsiada ¡Adiós 15, policiales! ¡Soltanita! ¡Muchita García! ¡Soltanita! ¡Soltanita, Miriam! ¡Ese es! ¡Soltanita! ¡Soltanita, solteritas y solteritos! ¡Y lo que te encanta! ¡Soltanita, soltanita, soltanita! ¡Soltanita, soltanita! ¡La imagen te la copia! ¡Dalece, Dios! Soy soltero De mi vida soy soltero ¡Y yo también! ¡Dalece, Dios! Soy pasado Y mi vida ya ha cambiado ¡No podemos! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡La vez de casas! ¡No me interesa! Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido mal Soy solterito, vivo feliz, soy solterito y no me amas Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido mal Soy solterito, vivo feliz, soy solterito y no me amas Soy solterito, vivo feliz, soy solterito y no me amas Para la familia de la Cruz, Úsula, Chabela, Charo Para Marcos, para Julio, para Nena, Jorge Para mi hermano, Juan Gale, Castro Castro, Castro B, con mucho cariño Para la Lito, 5B, Castro Castro Volcita azul, tú me llevas el amor Muchos recuerdos de mi pasión El gato de los vientos Volcita azul, lleva mi vida Este buen momento Volcita azul, muere mi venaz Volcita azul Volcita azul Volcita azul Volcita azul Tu mano soy, aquí es un gran dolor, un cagoso en los bolsitazos Y el canto de los viejos, bolsitazos Lleva mi vida, que te vengo bien, con tus encantos Bolsitazos, bolsitazos No te vayas Ali, no te vayas Si te vas llévate esto Si te vayas, te vayas Yo no te hago falta de soñar Buena Gabriela, Buenas 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 Y esta es Grupo amigo La imagen de La cumbia Buenas Audio 15 Provisiones Luchito García Buenas 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 ¡Gracias!